Cerca de las 6 de la mañana aproximadamente, personal policial de la Comisaría de Tercera es alertado por un siniestro vehicular. Esto es en Perito Moreno, en cercanías de la planta número 3. Una vez que la comitiva se hizo presente en el lugar, pudo observar que había dos vehículos involucrados, entre ellos un Bosloven Surán, que estaba con su conductor, y tres acompañantes, todos mayores de edad. Y el otro vehículo era un Fiat Palio, con un masculino en la conducción, sin más acompañantes. Dentro de la mecánica del accidente, ambos circulaban en el mismo sentido, sur-norte, por la calle Perito Moreno, y el vehículo Palio realiza una mala maniobra, que hizo doblar en U para retomar hacia el centro de la ciudad de Ushuaia, en lo que el vehículo que venía detrás impacta uno de los laterales de este vehículo. A raíz de esto, se solicita allí un móvil sanitario, porque el conductor del Palio manifestaba dolor en el pecho, es atendido allí por personal y se lo traslada al hospital para una mejor atención. Resultó con lesiones leves, también se hace presente personal de policía científica para realizar el acta de constatación en el lugar, y personal de tránsito también, esto hubo una previa comunicación con el juzgado, quien dispone que se realizan estas pericias, se le realiza alcoholemia, da negativo, pero ninguno de los dos tenía ni el RTO ni la licencia de conducir, por lo cual los vehículos proceden a la correspondiente infracción y quedan incautados.